las gallinas son muy astutas y de todo el predio este es uno de los lugares favoritos para tomar sus baños de tierra esto les ayuda a mantener limpio su plumaje a eliminar ácaros y además resulta ser muy placentero para ellos este lugar en lo particular que está entre los arbustos algunas gallinas empezaron a rascar en él y empezó a salir un poco de arena y en ese momento se convirtió en uno de los lugares favoritos para los baños de tierra aquí vemos una de ellas tomando el sol también cuando estiran el ala ellas agarran energía del sol esta gallina está tomando el sol se relajan totalmente aquí vemos una de ellas siempre hay unas con mayor jerarquía en este caso la blanca en la que aparentemente tiene más jerarquía de este grupo de cuatro tiene más a más campo está más cómoda y en este caso picotea la que está a la izquierda que le está estrobando estas son gallinas expresando su instinto natural y y y ¡Suscríbete!